¿Qué les parece si seguimos hablando de deportes también aquí en Panorama 4, el servicio informativo de Televa? Porque este domingo dio comienzo, se puso en marcha el segundo campeonato balcarceño de cross country. Bueno, el mismo tuvo como escenario la pista Serapio Gómez, así en el parque municipal Cerro El Triunfo. Y la partida y llegada fue justamente desde este lugar, como decíamos, desde la pista de atletismo. Fiscalizó el evento la Asociación Atlética Balcarce. Comenzó aproximadamente todas las 10 horas. Se contó con un nutrido número de chicos que le dieron brillo a esta primera fecha de este campeonato que sirve de evaluativo para el Campeonato Provincial de la Especialidad que se llevará a cabo en la ciudad de Bahía Blanca el próximo 10 de julio, organizado por la Asociación de Aquella Ciudad Bonaerense. Si bien en la categoría mayores y sub-23 hubo presencia de talentosos atletas, aún se espera para las próximas fechas la presencia de Agustín Siciliti y también de Nahuel Luengo, que estarían llegando de Cuba a mediados del mes de junio próximo. La siguiente fecha se desarrollará en el mismo escenario aquí en la pista Serapio Gómez del Parque Municipal Cerro del Triunfo el próximo 5 de junio y será organizada por la Agrupación Atlética Zonal Balcarce-Cotiza y fiscalizada por la Asociación Atletismo Balcarceño, en tanto que la última fecha del campeonato será el 26 de junio y va a contar con la organización de la Agrupación CASE, también en esta oportunidad fiscalizando la asociación local. La cuarta fecha y última, que estaba prevista por calendario, se retiró del mismo, ya que se adelantó la fecha del Campeonato Provincial de la Especialidad y es precisamente ese mismo día, el 10 de julio, en el que se celebra el encuentro provincial. Muy bien, los resultados de las distintas pruebas en este segundo campeonato de Cross Country, el atleta Federico Paz, en caballeros pre-infantiles categoría 2000-2001, 1000 metros, fue el vencedor, segundo se ubicó Nicolás González, tercero Facundo Leiva, cuarto Aarón García, quinto Hernán Chávez y sexto Valentín Leiva. En damas pre-infantiles, categoría 2000-2001, sobre 1000 metros, primero fue Rocío Peluca, segundo Dayana Godoy, caballeros infantiles, categoría 98-99, sobre 1500 metros, primero Nicolás Coronel, segundo Ulises Chávez. En damas infantiles, categoría 98-99, 1500 metros, primero Luz Piluki, de Cotiza, ¿no? En caballeros cadetes, primero fue Matías Zapata Martínez, de la Escuela Municipal, segundo Vladimir Aranda, de Cotiza. Damas cadetes, categorías 96-97, 2000 metros, primera Valeria Telechea, de la Escuela Municipal, caballeros menores, 4000 metros, primero Carlos Gimaraí Peidón, de la Escuela Municipal, damas menores, 3000 metros, Priscila Galescano fue la primera, segunda Catalina Torres. En caballeros juveniles, 6000 metros, primero José Luis Candia, de Casse, segundo Leonardo López de Armentia, de Cotiza, damas juveniles, 4000 metros, sin atletas, caballeros sub-23, categoría 89-90-91, 8.000 metros, primero Ezequiel Masili, de la Escuela Municipal, damas sub-23, categoría 89-90-91, 5.000 metros, primero Jessica Arrieta, de Cotiza. En caballeros mayores, categoría 86, en adelante, 8.000 metros, primero fue Pedro Benítez, de Cotiza, segundo Eduardo Manrique, de la Escuela Municipal, tercero Nicolás Circelli, y cuarto Julio Cepeda. Damas mayores, categoría 86, en adelante, 5.000 atletas, no hubo participantes. Categorías complementarias, no federativas, caballeros máster 35, 8.000 metros, primero Luis Rivarola, de la Escuela Municipal, caballeros máster 45, 8.000 metros, Marcos González, de la Habán. En caballeros máster, 8.000 metros, primero Argentino Lucero, de Habán. Estos fueron los resultados, entonces, de estas competencias, realizadas el domingo 22, en el Parque Municipal Cerro del Triunfo, y la puesta en marcha del segundo campeonato balcanceño de Cross Country. El escenario, como decíamos, inicio y terminación y finalización, allí en la pista, Serapio Gómez, del Parque Municipal Cerro del Triunfo. ¡Gracias!